Mucho gusto. Vámonos de aquí ya por piedad. ¿Y hace cuánto? ¿No vas a tu casa? Esta es mi casa. Estos son mis hermanos. Ya, Ana, no mames. Estos güeyes te odian. No me odian. De eso se trata, de discutir. Los hermanos discuten, ¿no? Mi dormitorio. Este es lo más pinche. Aquí está toda la perrada de letras hispánicas y estudios latinoamericanos. Lo más nice. Todos los de letras inglesas, letras francesas, los de su código postal. ¿Ya viste? Tienen colchones y toda la cosa. ¿Y qué han logrado tú y tus hermanos? ¿Lo estás preguntando en serio? De entrada, tú no podrías seguir estudiando si empiezan a cobrar. Pero tú sí, ¿no? Tierra media. Estos son los de historia y todos los colados de la ENA. Todo el día se la pasan jugando juegos de rol, pintando miniaturas y soñando que se encaman a las de lo más nice. Este es mi trabajo. ¡Shh! ¡Shh! ¿Hace cuánto que no hablas con tus hermanos, ya de veras? Con tu mamá. ¿Y tú? Tú nada más les hablas para pedirles varo. Ana, tus jefes estuvieron aquí en el 68. Mi mamá no acabó ni la seco. No entiende nada de esto. ¿Sí? Sí, dame una. ¿Sí se conoce el pedo? No. ¿Y puedo agarrar un poquito? Sí, gracias. Mi mamá me mandó al Tomás para cuidarlo. ¿Ah, sí? Una temporada. ¿Y por qué no habías venido a visitarme, eh? Eres un idiota. Vamos a... a tu facultad y me enseñas tu tesis. Olvídalo, cabrón. Está muy lejos. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ves todo esto? Oye, Sombra. Voy con Tomás. Sí, güey. ¿Quieres que nos veamos? Sí, güey. Acabo de andar, ¿eh? Lo sabe más organizado. ¿Y a mí? Igual. ¡Sombra! Más flaca. Ahí estamos, ¿eh? Y apestosa. ¡Sombra! Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. Gracias.